Música Vámonos de fiesta esta noche 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 Lo que a nada detenco No se hace hasta que nada No hay nada de los canaditas No tenemos igual Vámonos de fiesta esta noche 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 Esta noche de a mirar La vamos a recordar Venaremos, pasaremos Todos juntos sin parar Música 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 Mamá el lechón Préndeme el lechón Préndeme el lechón Préndeme el lechón Mamá el lechón Préndeme el lechón Préndeme el lechón Préndeme el lechón Mamá préndeme el lechón Que me voy para Asunción Préndeme, préndeme el lechón Que me voy para Obregón Mamá préndeme el lechón Que me voy para Nuevo León Préndeme, préndeme el lechón Que me voy para Nueva York Mamá el lechón Préndeme el lechón Préndeme el lechón Préndeme el lechón Y esta más, para todas las chicas malas que están viendo ¡Buenas! ¡Pero eres un DJ! ¡Eh! 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 ¿A dónde están peinadas? ¡Eh! 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 Dime dónde trabajas! ¡Eh! 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 Dime cómo te llamas! ¡Eh! 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 ¿Y qué sabes hacer? Me gusta mucho el aire, me subo el tubo tubo, les hago iguestros y soy profesional. Me gusta mucho el aire, me subo el tubo tubo, les hago iguestros y soy profesional. A los pernas peinadas, dime dónde trabajas, dime cómo te llaman. Ahorita visitar, trabajo en la motana, me subo el tubo tubo, les hago iguestros y soy profesional. Trabajo en esta ronda, me subo en tu, tu, tu Te saco, te voy, te voy, y se confiesa Ok, bendita, tienes que saber hacer chiquillas Ahí se ve, dice Tu, 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 tu Abajo, 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 abajo No me pides camarón y yo te lo voy a dar Yo te quiero corazón, por ti lo voy a poner Ahí tengo mi piragua, muy cerquita del palmar Pronto voy a estar en el agua para ponerme a fumar Camarón, pelo, tú quieres Camarón, pelo, te doy Camarón, pelo, te quieres Con salcita y con limón Camarón, pelo, tú quieres Camarón, pelo, te doy Camarón, pelo, te quieres Con salcita y con limón Camarón, pelo, te doy Cuando vamos a la playa llevo mi botella y el ron También llevo mi guitarra pa' alegrar el corazón Ahí tengo mi piragua, muy cerquita del palmar Pronto voy a estar en el agua para ponerme a fumar Camarón, pelo, tú quieres Camarón, pelo, te doy Camarón, pelo, te quieres Miren quién llegó, ya está aquí, la llegadora Tiene un suelto con mucha sol, que es mi lado de bailar La gente no la deja de admirar La quebradora tiene un cuerpo muy sensual La quebradora se vuelve para bailar La quebradora, la banda le gusta más La quebradora no la deja de admirar ¡Esto es! ¡Requisitos Jalisco, banda! ¡A la mesa! ¡Ajá! ¡Así! Ese es un baile que yo les traigo Ese es un baile pa' que lo bailen Se baila pa' atrás, se baila pa' delante Se baila pa' los lados, se baila apretadito ¡Oh, oh, oh! ¡Aprendadito! ¡Así! Voy a explicar cómo deben de bailarlo Pa' que lo bailen y salga parejito Todos vamos a hacer cinco filas o seis Con la mano a la cintura Todos deben agarrarse Todos vamos a hacer cinco filas o seis Con la mano a la cintura Todos deben agarrarse Y la cintura Pero suavecito Vamos a ver cómo se la están pasando en esta fiesta Todos haciendo una fila parejitos Con el ritmo y el sabor de Pantalamela Y cómo se mueve la cola 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 Se mueve así, así, así Se mueve así, así, así Parando los pompis Sí, sí Parando los pompis Sí, sí Parando los pompis Sí, sí Parando los pompis, sí, 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 sí Moviendo con sabrosura las caderas sin parar Al ritmo de este compás, vamos todos a gozar Moviendo con sabrosura las caderas sin parar Al ritmo de este compás, vamos todos a gozar Y como se mueve la cola, y como se mueve la cola Y como se mueve la cola, y como se mueve la cola Se mueve así, 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 se mueve así, así, así Parando los pompis, sí, sí, sí Parando los pompidisis, parando los pompidisis, sí, sí, sí Moviendo con sabrosura las caderas sin parar Al ritmo de este compás vamos todos a gozar Moviendo con sabrosura las caderas sin parar Al ritmo de este compás vamos todos a gozar Parando los pompidisis, parando los pompidisis, parando los pompidisis, sí, sí, sí Moviendo con sabrosura las caderas sin parar Al ritmo de este compás vamos todos a gozar Moviendo con sabrosura las caderas sin parar Al ritmo de este compás vamos todos a gozar Moviendo con sabrosura las caderas sin parar Moviendo con sabrosura las caderas sin parar Moviendo con sabrosura las caderas sin parar